No olviden limpiar debajo de las mejillas, ahí se esconde la grasa y el moho Y que esto les enseñe que los niños no aprenden ¡Maldito! ¡Se acabó! ¡Ya estoy harto de que me presionen los adultos! ¡Ya es tiempo de defenderse! ¡Sí! 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 ¡Vaya! Si tuviéramos el poder visual de los chicos de la película, podríamos leer la mente de los adultos y contar sus secretos y obligarlos a clavarse los asadones unos a otros ¡Sí! ¡Sí! ¡Esperen! No necesitamos poderes sobrenaturales, ya conocemos sus secretos Cierto, Homero ha hecho muchas travesuras que no han sido publicadas ¿Mi mamá roba en las tiendas cosas? Que ni siquiera necesita ¡Mi papá provoca accidentes a propósito! ¡Grandioso! ¡Esto vale oro! Tenemos que correr la voz, lo divulgaremos por el internet ¡No! Debemos llegar a las personas cuyas opiniones se importan Yo sé cómo ¿Por qué no? ¡Es una excelente idea! ¡Sí! ¡Es una excelente idea! ¡Atención monitores, bastilla y abdomen! ¡Willy! ¡El limpiacristales! Doscientos canales y solo veo gatos March, ¿Lista para otro episodio de No Entres Ahí? Estoy cansada de ese programa, pero me han hablado maravillas de Habla con la Mano Don Shales dice los guiones conmueven, me enternecen y convencen De acuerdo, cualquier cosa me aparta de la vida ¡Hablen con la Mano! Protagonista, David Fostino ¡Hola! ¡Miren lo que me encontré! ¡El viejo radio del abuelo! ¡Ay! ¿No sería grandioso reunirnos y escucharlo? ¡Sí! ¡Sintoniza algo! ¡Estoy empezando a pensar! Yo, el presidente Roosevelt, digo que es una fecha que vivirá en la infamia Buenas noches, adultos Interrumpimos esta transmisión para llevarles una presentación especial Nuestro programa se titula... ¡Con conocemos todos sus secretos! ¡Abolido! Regresa con ese estúpido sujeto Al jefe Gorgory le gusta sentir la rudeza Pero también le gusta andar por ahí con unas ajustadas pantimedas Bueno, no es precisamente un delito ¡Tengo que sí, jefe! Y la profesora Cravapple ha estado robando en la cafetería ¡Oh! Edna, ¿cómo pudiste? No te levantes Yo puedo llevar mi charola Ahora pasamos al señor Homero Simpson ¿Sabían que le gusta comer la basura de los Flanders? ¡Ay, Homero! ¿Qué pasa? Tengo un problema Escúchenos mañana y todos los días hasta que el toque de queda haya sido retirado Porque le revelaremos vergonzosos secretos acerca de los adultos de Springfield Vaya, al menos ya no hablarán de mí Tenemos muchas cosillas más sobre Homero Simpson Convoqué esta reunión para determinar qué haremos con esos malditos chiquillos Y su ridícula pretensión de ser adultos ¡Cállese, alcalde! ¡Están contando otros secretos! El señor tiene que ayudar ¡Ay, espero que no revelen que oculto mi calvici! Nuestro secreto de esta noche Luan Van Horten, alegre divorciada Ha estado engañando a su novio, Pyro Con su mejor amigo, Jairo ¿Cuántas veces he peleado a tu lado, Jairo? ¿Y así es como me pagas, traidor? Pyro, Jairo, tranquilos ¿No podríamos apagar este transmisor infernal? Hagámoslo volar ¿Adelante, chica? La cosa es chica Si hay que preguntarle a su señor, me será Tranquilos, por favor En este momento, el jefe Gorgory rastrae a esos chiquillos asquerosos Con lo más moderno de la tecnología criminalística No oigo nada ¿Qué me dices, Frinky? He captado la señal Y estoy triangulando los vectores Y comprimiendo la información A fin de expresarla con el movimiento de mi mano ¡Están por allá! Adivinen quién ha estado ejerciendo la medicina sin tener título Así es, Homero Simpson ¡No se muevan, niños amarillistas!